Bueno amigos y amigas, hoy vamos a hacer empanadas y unos rollitos de carne picada con cebolla y guisantes. Aquí tenemos la harina, aquí los vamos a hacer de pollo las empanadas y estos serán unos rollitos de carne picada. Y aquí tenemos la manteca, la anaranjada, el aceite y agua. Y aquí tenemos las especies, ajo, orégano, pimienta y pimentón. Y aquí tenemos sobrasada, que la empanada mallorquina lleva sobrasada. Y a quien no le guste, pues no importa que le ponga, pero normalmente es lo que toca, con sobrasada. La empanada mallorquina, muy buena, típica de Mallorca. Ahora, vamos a empezar. Vamos a poner en principio la manteca. Esto es la manteca. Manteca y mantequilla. Ahora le ponemos el zumo de naranja y ponemos el aceite. Ponemos dos de aceite. Y dos de agua, porque son dos kilos de harina. Ahora vamos a poner la harina, poco a poco. La vamos moviendo. Así. Un kilo y ahora después echaremos otro kilo. Vamos a hacer doble. La carne ya la tenemos alineada. Le hemos echado las especies. El pimentón, aceite y todas las especies. Ahora la masa ya no se pega en las manos. Estamos amasando aquí en la mesa. Para que quede bien movida, bien amasada. Y después haremos las empanadillas. Y los palitos de carne picada. Yo creo que ya está. Ahora la partimos así. Para que esté un poco más manejable. Y ahora por esta mitad también. Así. Empanadillas de Mallorca. Serán muy buenas. Y esto será unos palitos. De carne picada. Hacemos una bola. Luego otra. Aquí salen otras dos. Para hacer empanadillas. Mallorquinas. Rellenas de pollo. Estas son de pollo. Se pueden hacer. De todas las clases que quieran. De cordero. De carne magra. Yo las voy a hacer de pollo. Hacer la empanadilla. Empanadilla. Al principio es así. Se extiende con las manos. Con el dedo. Y luego se sube hacia arriba. Empanadilla de Mallorca. Típicas de Mallorca. Típicas de Mallorca. Son buenísimas para merendar. Para comer. Incluso para cenar. Porque lo llevan todo. Ahora lo vamos a rellenar. Carne de pollo. Con especies y guisantes. Muy buenas. Ahora le vamos a poner un trocito de sobrasada. Así. Ahora tenemos que hacer la tapa. Creo que es un poco pequeña. Vamos a volver a hacer. Si sale pequeña. Pues no conviene. Ahora. Así. Se tapa. No tenemos que pinchar por el tenedor. Para que se haga por dentro. Yo lo hago así porque es más fácil. Pero se hace de muchas maneras. Después haremos otra como toca. Del dibujo que lleva normalmente. Pero así también. Les tenemos que poner un guisante. Porque llevan sus guisantes. Esta es la forma que se le da a la panadilla. Normalmente. Es así. Ahora la pinchamos con el tenedor. Para que se haga por dentro. Ya le ponemos un guisantito aquí. Empanadilla. Empanadilla de Mallorca. Que son riquísimas. Esto se hace una tortita así. Y se rellena de carne picada. Se pone así. Y ahora le ponemos así. Una parte así. Y ahora esta se le dobla. Un rollito de carne picada. Carne picada. Bueno amigos. Bueno amigos. Aquí ya están terminadas las empanadas de Mallorca. Empanadillas de Mallorca. Muy buenas. De pollo. Y aquí tenemos. Esto es. Un rollito de primavera. También he hecho. ¿Cuántos? Este tostadito está. Buenísima. La empanadilla. El pollo. Todo está por aquí. Vamos a probarla. Buenísima. Con esto ya tenemos la comida hecha. Nos sirve para comer hoy. Vamos a probar un vino. A la salud de todos. Ahora vamos a abrir el rollito de primavera. Porque este también está muy bueno. Rollito de primavera. Es de carne picada. Cebolla y especias. Muy bueno. Vamos a probarlo. Cebolla y especias. Cebolla y especias. Buenísimo. Si les ha gustado esta receta. Prueba en la acción. Que les va a salir muy buenas. Adiós.